En este ejemplo, se nos asigna una función de x, y z, y se nos pide encontrar el primer orden de derivadas parciales. Sin embargo, para el primer paso, queremos reescribir la raíz cuadrada usando un exponente racional, así que vamos a escribir la función como f de x, y, z es igual a la cantidad 5x más 6 y menos 4z elevado al poder de la mitad. Ahora, para encontrar la derivada parcial con respecto a x, trataremos y z como constantes. Observe cómo tendremos que aplicar la regla de potencia con la regla de la cadena. Tendríamos la mitad de la cantidad 5x más 6 y menos 4z elevado a la potencia de la mitad menos 1, eso es la mitad negativa, y luego multiplicado por la derivada de 5x más 6 y menos 4z, con respecto a x. Bueno, la derivada de 5x con respecto a x sería 5, y la derivada de los términos, y y z con respecto a x sería 0, nuevamente, porque estamos tratando a y y z como constantes. Simplificando, Tendríamos un 5 en el numerador. Tendríamos un 2 en el denominador, y luego debido a que esta es la media potencia negativa, la moveremos hacia el denominador y la escribiremos como una raíz cuadrada. Tendríamos 2 veces la raíz cuadrada de, 5x más 6 y menos 4z en el denominador. Esta es la derivada parcial con respecto a x. Ahora, encontraremos la derivada parcial con respecto a y, tratando a x y z como constantes. Nuevamente, tendríamos la mitad de la cantidad 5x más 6 y menos 4z. elevado a la potencia de la mitad menos 1, eso es la mitad negativa, multiplicado por la derivada de 5x más 6 y menos 4z, ahora con respecto a y, la derivada de 5x y la 4z negativa con respecto a y sería 0, y la derivada de 6 y con respecto a y sería 6. Simplificando, note que media veces 6 es igual a 3, entonces tendremos un 3 en el numerador, y nuevamente, lo moveremos hacia abajo al denominador para hacer que este exponente sea positivo, lo que sería equivalente a la raíz cuadrada. Nuestro denominador sería la raíz cuadrada de 5x más 6 y menos 4z. Aquí está nuestra derivada parcial, con respecto a y ahora, queremos encontrar la parcial con respecto a z ahora, trataremos x y y como constantes. Una vez más, tendríamos la mitad de la cantidad 5x más 6 y menos 4z. elevado a la potencia de la mitad negativa, ya que la mitad menos 1 es igual a la mitad negativa, y luego multiplica la derivada de 5x más 6, y menos 4z con respecto a z. Bueno, la derivada de los términos x y y con respecto a z sería 0, y la derivada de 4z negativo con respecto a z sería 4 negativo. Aquí, nota 4 veces media negativa. Sería negativo 2, así que ahora tenemos 2 negativos divididos por, nuevamente, moviendo esto al denominador, nos daría el denominador de la raíz cuadrada de, de nuevo, 5x más 6 y menos 4z. Bien, eso es todo por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.